... Déjeme informarle que la Cámara de Diputados aprobó por 441 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones, reformas a la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, para incrementar las sanciones e imponer prisión a quien simule un plagio. El artículo 13 señala que se impondrán de 200 a 700 jornadas de trabajo o de 3 a 6 años de prisión al que simule por sí o por intervención de otra persona la privación de su libertad, ya que en la actualidad sólo se contemplan penas de hasta 100 jornadas de trabajo. Por lo que respecta al artículo 14 de la misma ley, se especifica que se impondrán de 3 a 8 años de prisión al que simule la privación de la libertad de una persona con intención de conseguir beneficio económico, causarle daño u obligar a sus familiares a realizar un acto cualquiera. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.